Creo que es así. Gracias. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada Teresita. En el mundo se celebra el 23 de abril de cada año el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, fecha proclamada por la UNESCO en 1995 y desde entonces se rinde homenaje a los libros y a sus autores. En la idea central de promover y fomentar el libro y la lectura. En 1979, 16 años antes, José López Portillo por decreto presidencial estableció el 12 de noviembre como el Día Nacional del Libro. Se elige esta fecha en homenaje a una extraordinaria mujer escritora que consagró a las letras y a la literatura, Sor Juana Inés de la Cruz, pero sobre todo para desarrollar ese hábito de la lectura. En un país en ese entonces de 50 millones de personas, el 28 por ciento era analfabeta hombres y mujeres, de acuerdo con las cifras del Inegi, por lo que la creación de esta fecha buscaba sumarse a esos esfuerzos de revertir estas cifras. Actualmente, de acuerdo con los resultados del censo poblacional, en nuestro país hay casi cuatro millones y medio de personas que no saben leer y escribir. Es increíble que en pleno siglo XXI estemos con esos niveles de rezago. Y bueno, en el Estado de México, por ejemplo, tres de cada 100 personas de 15 años o más no saben leer ni escribir. Es decir, 372 mil 454 personas mexiquenses de 15 años o más, 124 mil 63 son hombres y 248 mil son mujeres. Cifra preocupante por la entidad más poblada del país. Y tras el cierre de las escuelas por la pandemia y el detiro de programas como las escuelas de tiempo completo, suman en detrimento la calidad educativa. El historiador Sebastián Rivera, profesor investigador, puntualizó que formando por editoriales, librerías, bibliotecas, salas de lectura y lectores, está completamente desvinculado. En una entidad de 17 millones de habitantes y más, necesitamos que 142 mil habitantes reviertan estos resultados. En la bancada naranja de Movimiento Ciudadano creemos que es imperativo impulsar una campaña permanente para revertir estos resultados, fomentar el hábito de la lectura en los niños para despertar su curiosidad e ir por la ciencia, la lectura y descubrir mundos que haga viajar su mente y elevar el nivel de calidad de vida de todas y todos. Es cuanto. Gracias, diputada María Teresa.